Música Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni besar una de fantasón, no quiero ni besar amor No quiero ni besar una de fantasón, no quiero ni besar amor Pide nada de ver que la bajaré, pide todo el rey, voy a salir a mi rey No te quiero más, porque tus palabras me hacen mucho más Pide nada de ver que la bajaré, cuando lo te quise y cuando te amaré Yo fui presido para mi el amor, regalé la maldita que me arraigó Música 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 Música